El IBEX 35 vuelve al terreno positivo después de tres jornadas consecutivas. En rojo el selectivo español ha repuntado un 0,78% hasta los 8.769 puntos. El resto de plazas europeas también han terminado la sesión en positivo con la Bolsa de Italia como la más alcista al sumar un 1,6% después del acuerdo sobre los presupuestos al que ha llegado el gobierno italiano con Bruselas. Dentro del IBEX 35, DIA ha sido una sesión más, el valor más castigado del selectivo español ha caído un 1,88% después de que Standard & Poor's haya recortado el rating de la compañía. Además, JP Morgan ha rebajado el precio objetivo de Bank Inter y de Sabadell. En el caso de Bank Inter no ha tenido ninguna repercusión, sus acciones han sumado un 0,22% mientras que en el caso de Sabadell sí que ha tenido algo más, sus acciones han caído un 1,38%. Al cierre del mercado español hay que estar pendientes de Estados Unidos donde a las 8 de la tarde se conocerán las conclusiones de la última reunión de la FED en la que se espera que suba los tipos de interés estadounidenses al entorno del 2,25% 2,50%. En el mercado de materias primas, el barril de crudo Brent, el de referencia en Europa, repunta desde los mínimos de la jornada de ayer, suma un 3% hasta los 97 dólares, mientras que en el mercado de divisas el euro se cambia por un dólar con 14 centavos. Pueden seguir informados en bolsamanía.com